No cabe duda que del amor al odio solo hay un paso y con la sesión de Bizarrap y Shakira número 53 quedó demostrada. Es una de las tiraderas más históricas que quedarán en la memoria de muchas de las personas y fanáticos por la música de este género. Y es que después de esa paliza mediante decoros ingenior y que también podrá gustarte o no, tal vez eres o no fan de Shakira, queda demostrado que es muy talentosa y aunque su fuerte no es el rap o las tiraderas, pues quedó demostrado su enorme talento y gran destreza para acoplarse y soltar rimas y dejar un mensaje claro y contundente entre líneas. Pero esta no es la primera vez que Shakira ha compuesto varias canciones para sus novios. Es por eso que traemos algunas de las canciones que han sido compuestas por dolor, alegría a sus novios. Y es que sin duda comenzaremos con la sesión de Bizarrap y Shakira, que sin duda dejó muchos mensajes claros y contundentes y si le tiró muchas indirectas a Piqué. Todos los fanáticos han quedado con la boca abierta de ser tan directa en la canción que compuso Shakira, que incluso esta canción ya tiene más de 16 millones en tan solo 4 horas. Y también los apoyos tanto como Piqué y Shakira están muy divididos. Pero en esta canción queda muy claro y todos coinciden que le dieron una arrastrada tremenda a Piqué, mucho más que la que hizo Residente a Balvin, dicen algunos. Pero también antes de eso hubo mucho amor entre Gerard Piqué y Shakira, tal grado que la canción de Me Enamoré fue una canción dedicada al campeón futbolista Gerard Piqué. Shakira es una gran romántica que vive el amor a flor de piel y que todos nos hemos dado cuenta está pasando por un momento complicado en su vida. Antes del romance y del matrimonio con Piqué hubo otros amores intensos a quienes les compuso algunas canciones. Otra de ellas es Antología. Esta canción de Shakira tuvo un gran éxito en los inicios de su carrera musical. La cantante contó que fue dedicada a su primer novio, un joven llamado Oscar Uyola, con quien mantuvo una relación durante sus días de colegio muy inocente y dulce. También compuso la canción de Tú. En 1997, Osvaldo Ríos, un actor de ese entonces, 35 años, se robó el corazón de la joven Shakira cuando ella sólo tenía 20 años. Fue una gran polémica por la diferencia de edades, pero a ellos no les importaron las críticas y lo disfrutaron al máximo, incluso hasta llegar a tener planes de matrimonio. También esta canción de Tú tuvo un gran éxito y no podía faltar la canción de Día de Enero. Después de Osvaldo Ríos, Shakira inició una relación con Antonio de la Rúa, sin imaginar que su amor duraría 11 largos años, con un intenso sentimiento. En su mejor momento, la cantante colombiana le compuso Día de Enero, con hermosos versos llenos de cariño. Y también sucedió que se acabó el amor de esta relación de Antonio de la Rúa y compuso la canción de Sale el Sol. Los motivos de su ruptura fue porque el asesor y empresario se enfocó tanto en su trabajo que descuidó demasiado la relación de pareja. Y la última canción que Shakira le compuso a su gran amor fue Lo que Más, lanzada en el 2010, dejándole claro al argentino que fue una persona sumamente importante en su vida. Y aunque muchos están diciendo que Shakira se vio muy ardida o dolida, y que tal vez fue muy demasiado excesiva en esta última canción que dedicó Piqué y su novia Clara, muchos mencionan también que este es su estilo, que siempre compone canciones a sus novios o ex novios. Pero que no es nada personal, son de los sentimientos que usa para sacar nuevos hits. También sacar canciones que llamen la atención o que sean un éxito.